muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de dragonaire silent god y estamos en el nuevo evento por el míster que vamos a intentar sacarlo con las tiradas que tenemos ya sabemos o vamos a explicar un poquitín cómo se puede conseguir este personaje sabemos que se puede conseguir con las tiradas o las invocaciones que es donde estamos ahora mismo pero que también la podemos sacar pues bueno consiguiendo estas piecitas a lo largo del evento que son las piezas del ajedrez de todas formas si venimos a la información de las invocaciones del evento nos va a poner o nos va a enseñar qué héroes podemos conseguir en las invocaciones qué tasa de probabilidad hay para sacarlo y aquí nos explica un poquito sobre la garantía de cada cuántas tiradas lo vamos a poder sacar o un poco lo que yo venía comentando de que si no lo sacáis con tiradas porque no tenéis las suficientes jugando el evento y consiguiendo estas piecitas de por aquí pues bueno vais a poder a las 240 poder invocarlo directamente vamos a tratar de invocarlo con las tiradas con los dados de el hoy de lolita y si no lo conseguimos pues tendremos que seguir jugando para intentar sacarlo pero bueno vamos a intentar a ver si tenemos suerte lo conseguimos pronto y no nos hace falta o podemos guardar lo que son los gubernales o los dados para futuros banners o para otras tiradas así que no me voy a enrollar más vamos allá con las tiradas chicos que nervios ya sabes que cada sabéis que cada vez que hay tiradas yo me pongo nervioso y bueno no sabemos lo que va a pasar así que vamos allá cruzamos los dedos y a ver si hay suerte empezamos con las tiradas primera invocación de 5 allá vamos bueno ojo tres épicos eh nos salen tres épicos hombre al final los épicos tampoco están bueno no son tres épicos nos están tocando piezas de ajedrez ojo que esto es bueno también para por si acaso no lo sacamos pues intentar sacarlo con a las 240 vale no está mal vamos bien encaminados vamos a volver a tirar vamos a por el personaje del evento ya sabéis que es colaboración con dragones y mazmorras seguimos bueno aquí está cuatro piecitas 30 no está nada mal vale bueno pues seguimos ya tenemos 76 esto va viento en popa así que vamos a seguir para intentar conseguir a el míster que es un mago pero bueno es un mago apoyo sacar una guía del personaje no os preocupéis probándolo para ver cómo funciona y con qué otros personajes pues puede puede ir bien vale vamos a seguir invocando tiramos otras cinco tiraditas a ver a ver a ver nada ya sabéis que cuando sale legendario cambia cambia la música de momento no quiere cambiar la música y no quiere salir vale piezas de ajedrez bueno 36 40 piezas más pero se van acabando las tiradas así que chicos va a tener que no lo sé vamos a tener que igual currar un poquitín para conseguir las 240 bueno vamos allá esperemos que en estas 11 que nos quedan estos 11 daditos que nos quedan que lo podamos conseguir porque si no se complica un poquito más la cosa vale vamos allá otra tirada de 5 chicos cruzamos los dedos presión no tío siempre haciéndonos sufrir pero bueno es parte de este canal no que suframos por las tiradas siempre pasa igual cada vez que hay tiradas nos cuesta conseguir a los héroes pero no pasa nada estamos acostumbrados y hemos venido a jugar así que vamos allá por otras cinco invocaciones esperemos que esta vez sí chicos yo creo que sí vamos allá no tío no pues se empieza a complicar la cosa chavales por lo menos aquí vamos subando de 30 y 30 no está nada mal 176 bueno nos acercamos al objetivo vale chicos una tirada bueno puedo tirar 5 pero me va a pedir guivernal vamos a tirar una porque imaginaros que sale en esta una y así no gasto yo lo que es el el guivernal vamos a tirar esta suelta os imagináis que sale en esta bueno yo le voy a dar a ver qué pasa ojo ojo no me lo creo no me lo creo chavales no no digo ostras ya pensaba que iba a tocar pero no me había emocionado me había emocionado no tío no bueno va a tocar va a tocar gastarse el guivernal así que chavales vamos a gastar lo que podamos y si llegamos bien y si no pues no pasa nada vamos allá gastamos aquí para eso hemos venido a jugar no tenemos miedo sin miedo al éxito y sin miedo al fracaso sobre todo al fracaso nada chavales que no que no quiere salir no quiere salir pero bueno vamos con nuestras piecitas de ajedrez que ya nos acercamos ya veréis como no sale y lo vamos a conseguir con las piezas yo creo que nos va a dar no con el guivernal que tenemos bueno vamos allá otra tirada está cerquita lo estamos rozando vamos allá compramos compramos somos unos ballenos vamos allá tres estetuas moradas eso quiere decir que moneditas del ajedrez moneditas del ajedrez chavales 242 no hace falta tirar más chavales ya lo tenemos le damos aquí ha sido ahí está pues ahí lo tenemos chicos el nuevo personaje de la colaboración de dragones y mazmorras bueno ha sido relativamente fácil yo estaba guardando las tiradas para tirar en el evento no he querido tirar antes por eso tenía unas cuantas así que chicos pues ahí lo tenemos subiré una guía del personaje utilizándolo primero hay que subirle de nivel hay que armarlo ver cómo funciona y ver dónde va bien dónde no va bien para poder explicaros un poquito cómo funciona este personaje y qué otros personajes pues pueden ayudar a este personaje a ser mejor así que chicos subiré una guía estar muy atentos lo dejo por aquí dejadme en los comentarios si ya lo habéis conseguido si habéis tenido suerte y qué os parece este personaje el mister un personaje por bueno apoyo mago de la facción de fuego y que veremos qué tal se comporta en las diferentes mazmorras del juego así que chicos lo dejo por aquí ya sabéis darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de dragonaire silent god nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y